Hacer las cosas por convicción y no por obligación. Es una frase muy común que escuchamos. Y podría encajar bien en la parábola que Jesús nos cuenta este domingo acerca de un padre que tiene dos hijos a los cuales le pide que vayan a trabajar en su viña. El primero dice que no y luego va. El segundo hijo dice que sí y después no va. A veces nosotros nos podemos ubicar en el uno o en el otro. El segundo hijo parece ser que es aquella persona. Somos nosotros cuando hacemos las cosas por apariencia para que crean que somos buenos. Pero tenemos una relación, o sea, tanto con Dios o con los demás de apariencia. O nuestras relaciones están guiadas por obligaciones, por leyes, nuestra fe. Nuestra moralidad es como si fuera un conjunto de reglas que se nos imponen. Y no lo hacemos porque lo vivimos, porque lo sentimos, porque lo hemos descubierto. Y probablemente el primer hijo es aquel que en algunos momentos hemos encontrado a Cristo. Hemos descubierto que realmente amamos y somos amados, tanto a Dios como a nuestros semejantes. Y hacemos las cosas por convicción. Porque encontramos que la fe, el cristianismo, no es un conjunto de reglas morales a seguir, sino un encuentro con la persona de Jesús. El cual nos motiva a salir de nosotros, a donarnos, a darnos a los demás. Y también así, el amor a los demás, a nuestros hermanos y hermanas, a nuestra familia, lo hacemos porque les amamos, porque nos sentimos amados. Hagamos las cosas conscientemente, por convicción y no por obligación. Y Dios les bendiga. Feliz semana para todos.